Amigo Espero que no me robe nada ¡Hey! ¡Hey! Digo, que no me manoté en la cámara nada más, ¿no? ¿Cómo ves? Pensás que es malo, ¿no? ¡Wow! Le falta un pedazo de boca Este me va a afanar algo Este me va a afanar algo Y este chiquito ¡Uy! Este es bien chiquito Tiene cara de ladrón Y otro más chiquito todavía Este sí es bien chiquito ¡Uy! Este es muy chiquito ¡Mirá! ¡Wow! Este está bien bonito Muy chiquito ¡Bien! ¡Bien! Mientras no me roben la cámara ¡Bien! ¡Bien! Andan por todos lados ¡Bien! 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 Nos sorprenden todo el tiempo acá ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno Alberto Banoni Desde Malasia Kuala Lumpur Kuala Lumpur Preparando la rodada La rodada La rodada De tu vida Andá juntando dinero Porque es realmente La rodada de tu vida Malasia 2015 Por Alberto Banoni TV Perdón el sudor Pero es insoportable Bye Chao